Tengo un amigo allá en Laredo Que las muchachas las traen chifladas El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Tengo un amigo allá en Laredo Que las muchachas las traen chifladas El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Cuidado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que hay con las muchachas que yo le he enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que hay con las muchachas que yo le he enamorado Ya no con el despiste muy bien Y a las muchachas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Ya a tu muchacha debes cuidar Tengo un amigo allá en Laredo Tengo un amigo allá en Laredo El cuidadito le dicen todos El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Tengo un amigo allá en Laredo Tengo un amigo allá en Laredo Que las muchachas las traen chifladas El cuidadito le dicen todos El cuidadito le dicen todos Porque se lleva soltera y casada Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que yo le he enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y hay con las muchachas que yo le he enamorado Que en ojos verdes viste muy bien Que a las muchachas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Que a tu muchacha debes cuidar Uy 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 Música Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele 039, 039, 039 se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Ay, caramelo, en tu paz yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, mi lucero, eres la luz de mi soledad, mi universo entero Oye Ay, caramelo, entre más yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, mi velero, yo quiero navegar en tu mar, malaventurero Oye Cuando yo te veo pasar, qué sensación, tanto como loco de amor, mi corazón Con esa boquita sensual, mi bendición, tanto como loco de amor, mi perdición Ay, caramelo, entre más yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, caramelo, ay, caramelo, entre más yo te veo pasar, tanto más te quiero Ay, caramelo, entre más yo te veo pasar, tanto más te quiero Que sensación, tanto como loco de amor mi corazón Con esa manera de hablar, que tentación Con esa boquita sexual mi perdición Ay, caramelo, entre más yo te veo pasar Tanto más te quiero Ay, mi velero, yo quiero navegar en tu mar, maraventurero ¡Oye! ¡Oye! Cuando yo miro que pasa a ella, solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperarías para que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Yo confío que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperarías para que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer ¡Eh, eh, 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 A ti, a ti, no más a ti Nunca a nadie más le dije que le quiero Y no más tú lo sabrás Que el amor que te doy es bonito y sincero Será que Has acostumbrado a ti cada día más y más Y ya siente quererte Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en tu confianza nada más Porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confió nada más Porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere ¡Eh!